Y una mujer de la tercera edad llegó hasta la nueva EPS en la capital araucana. La gran sorpresa que se llevó es que se encontró con la protesta de los trabajadores de la EPS Mecas. Esta mujer es transportada por su esposo en un triciclo. Dice que no puede caminar, que tiene casi 77 años y pasó toda la mañana en las puertas de la EPS para que le entregaran o le autorizaran los medicamentos. Un verdadero viacrucis vivió hoy doña Alice del Carmen Barrios, de 77 años de edad, quien llegó en un triciclo a la nueva EPS con el fin de que le autorizaran unos medicamentos. A buscar unas empollas que las necesito urgente porque me quito la camisa para que usted vea que estoy en los brazos en la carne pura. Mira cómo estoy. Para que usted vea. No, tranquila, no. En la carne viva. No, no, porque no sé. Exámenes, bueno, no, sí, los exámenes sí me dieron la cita para el 27. Alice del Carmen Barrios llegó en las horas de la mañana a las instalaciones de la nueva EPS en el barrio La Esperanza y la gran sorpresa que se llevó fue que se encontró con una protesta. Encuentro esa protesta y ahora mis empollas me mandan urgente, el médico que me ponga eso, para eso que boto mucha sangre a los brazos. Yo estoy en la carne casi pura los brazos. ¿Y usted tiene que movilizarse? Él me carga a mi esposo en ese carrito porque no sé yo cómo más, yo no aguanto a caminar ni dos cuadras. Esta mujer de la tercera edad esperó en su triciclo durante toda la mañana para ver si levantarían la protesta y así le autorizaran sus medicamentos. El llamado que le ha dado que me hagan ese gran favor, que por eso me quiero quitar la caja para que ustedes vean como estoy de verdad, de mal. Y él es el único que, él en este carro yo no aguanto, yo no aguanto, las piernas de mí, yo me caigo, mire, esto son caídas, vean. ¿Y usted ha esperado a ver si levantas la pelota? Estoy esperando a ver si, doctor, me dan el anquecian las empollas. Para calmarme el dolor porque las manos no me dan ni para rascarme aquí. Ay no, eso se me hinchan. Los pies, mire cómo estoy, ya me estoy hinchando. Les agradezco que ustedes me ayuden como colombiana, que soy yo y ustedes también, araucana. La salud en el departamento de Arauca cada día se sigue deteriorando más y las personas que se encontraban protestando no tuvieron en cuenta a esta persona de la tercera edad que necesitaba sus medicamentos.